Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, este es un vídeo rapidito Simplemente para anunciaros Que voy a subir O sea, que voy a subir, no, que tengo otro blog Aparte del que ya tenía Pues bueno, para seguir un poco con el canal Pues he abierto otro blog Pero muy diferente Porque es, simplemente este blog Si es para chicas, es para nosotras Para que nosotras Nos desahoguemos y tal Que, a ver, ¿en qué consiste? Pues bueno, es un blog Con la idea de Bueno, de ponerme en contacto con vosotras A través de una entrada, una vez por semana Hablando pues De cosas que nos preocupan a las mujeres Pues cosas de pareja Sentimientos Bueno, y luego las cosas Que nos encantan, claro, que por supuesto Es esto, que es el maquillaje Y eso Y bueno, tengo ya la primera entrada preparadísima Que va a darle a pum, a subir Así que primero quería invitaros A que os pasarais por allí Que las que queráis Pues os empecéis a quedar Supongo que cuando suba este vídeo La entrada ya estará subida Así que espero vuestros comentarios A continuación de la entrada Pues bueno, para que me digáis Si os parece buena idea o no Y por supuesto Voy a dejaros En la columna de la derecha del blog Os dejaré dos correos electrónicos De ese blog Por si queréis Sugerirme algún tema O contarme alguna anécdota Que os haya pasado Y queráis De alguna manera Que Bueno, pues que hable de ello en el blog Todos los temas A ver, básicamente Los temas van a ir A asuntos de chicos O sea Para meterme un poco con ellos Porque es que Voy a ir a saco O sea Me voy a meter con ellos muchísimo Pero siempre con un tono de humor O sea No os asustéis Si leéis alguna palabrotilla O algo Pero Yo lo he escrito así Y espero que Por favor Que aunque leáis un joder Pues no os asustéis Pues porque bueno ¿Quién no ha dicho joder alguna vez? Así que nada Yo creo que será muy divertido Así que nada Espero que vuestras propuestas De temas Sobre todo A la primera entrada Que voy a subir Que espero que Bueno Que cuaje bien ¿No? Entre vosotras Que no os asustéis Que os guste Y sobre todo Se trata de eso Que nos divertamos De que tengamos Nosotras un rincón en internet Pues bueno Pues para reírnos De nosotras mismas ¿Por qué no? Y ya está Así que nada Lo dicho Los dejo En la caja de información Y luego por aquí Por el vídeo Que estará apareciendo La dirección De este nuevo blog Que espero que tenga Gran acogida Por parte de vosotras Así que nada Que muchas gracias Por ver este vídeo Que espero que os guste la idea Y ya está Y que nos vemos pronto Chicas Chao Gracias por ver este vídeo Gracias por ver el video